¿Estamos? ¿Ahorita estamos? ¡Ya estamos! ¡Eh! ¡Hola, mis furros! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a... ¿Cómo se llama esta web? ¡Home! Chale, changos. Bueno, no estoy solita de vuelta, estoy con el Seb. Seb. Ahí está. Ahí apareció. El otro es el Kitsu, el idiota que se está riendo también. Y ahora está Yovita, que es el único callado. ¡Au! Y vamos a seguir jugando, seguir tratando de no morir. Listo. Preparar. No tengo nada más que hacer de intro, güero. Oye, ¿puedes preparar? ¿Puedes con Chitvá? Sí, sí. Ahora falta el yo, que se... Ya, perdón. Ven, ven, ven. No soy la única. ¡Pero no te pongas y me olé! ¡Eh! 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 Bien, bien, bien. Acá, yo meto la pata en esta web. Tengo que elegir primero el arma, ¿no? Sí, ya. Ya no es eso para pagar respeto, es eso para elegir el arma. No lo puedes. No lo puedes. Jajaja por puto Ahí esta su... Esperate déjame ver si... Son todas malas Me mojó las patitas, me mojó las patitas ¿Eh? Podría ser peor que no hubiese ninguno así que... Ah, estoy ajustando un poco el micrófono Ok ahora si Oh no Are we ready? alles está非 Blip arriba nels Are you ready? Are you ready? Pero avisen que están apretando vos conchem de mare Pero si lo ves en el nudista , de portera es gigante que Oh tu compañero está lindo Mentira !Mentiraz Mentira, Tenia que ser más gigante ¡Soy Petey y Que parte no entendi concheletumare! ¡ 붙enos lento entonces! ¡LOS TENGO PUESTOS SON LO PEOR! Entonces cambia el teléfono que claramente no está funcionando No tengo plata, apágamelo tú A ver, entonces tu suscriptor ahora te paga el teléfono, para ¿Eres mi suscriptor? No ¿Te suscribí? No, pero te estás dando contenido gratis Ah Es una mierda weón ¿Dónde están? Ahí está El Cef es la morra tóxica Siempre Amén Espérate, yo no me había dado cuenta antes, chale Manito arriba, manito arriba La mano arriba, cintura sola La media vuelta El shooter furro El shooter furro Uy, no, no, ese hace capum, capum Capum, hay que matarlo Matarlo Desbloquee Chiriente La pica de la nariz que se daña Ahí se Ráscatela weón Muero ¿Potar yo? ¿Potar yo? ¿A dónde se puede? ¿Pero por qué? Nadie me espera, weón Nadie me respeta ¿Qué? 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 Bueno, me mando Nosotros Estábamos súper pacíficos Y de repente Lleva y dijo Me muero Y vimos dónde estaba Aguantada la conchitumara dentro Hay un cofre rojo acá atrás Acá atrás ¿Ey atrás? Acá atrás Uy, ya No, ¿qué vos estás falando, caray? Bueno Ah, pero no me gusta ese ¿Por qué no me gusta? No, porque intercambia plata Por más armadura y tida Pues bueno Hazlo Ah, ¿dónde dice? ¿Escudo y armadura esa? Sí Eh 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 O sea Puede ser cualquiera de los dos PV es puntos de vida Escudo y armadura es Escudo y armadura Escudo y armadura No sé Yo escuché escudo y armadura Y por eso lo aprendí Yo creo que es mejor Porque es la que se recupera solo ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Putos! ¡Putos! ¡Uy! ¡No se habían muerto todos todavía! ¡No! 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 ¿Qué disparáis conchitumara? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me estáis disparando, culio? ¡Ah! Ya, perdón ¡No, no! ¡Jajaja! ¿Va todavía no te avisa en el Discord? Sí, anda como medio raro Anda como medio bugueado ¡Tarán! ¡Hola! ¡Españear a mano! ¡Yeah! ¡Ahora esta vez soy yo la primera manito! ¡Ojo ahí! ¡Fui yo la primera manito! ¡Oye! Este es... Este es el rajo de spamear ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Dice! ¡Buena, buena! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Andy! ¡Bienvenido! Estamos jugando aquí, intentándonos morirnos y odiándonos entre todos ¿Cierto, cabro? ¡Chinga tu madre! Sí, muy bien, casiera Y... ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Si se me escucha raro el micrófono me dicen porque estoy jugando en las configuraciones ¡Ah, bueno! Hasta ahora ni siquiera te escucho, ah, no ¡Uy! ¡Uy! Son oleadas, así que no se adelantan tanto, hay que aguantarlo Yo hago lo que quiero Chao Gitsu, que te vaya bien Se me confunden los dedos, cuchitumare Peligrosa esa wea Siii Yo creo que siempre Si Si es en esa situación en la que estáis pensando también, po No, po, hay que estar que estáis pensando No, pues en esa situación es en la que estoy pensando, y claramente sirve el problema de esto ¡Sí, po, por eso mismo digo, pues entonces siempre! ¡Ay no! Me estoy haciendo daño ¡No! ¡Ese hace kaboom! ¡Ese hace kaboom! Aleja este grupo, por ahí aparecen todos enemigos Estoy weona, bura Es que... es mi profesión ¿Estar guada? Si Puro talento solo falta apoyo y el poder sayona hay un cofre atrás de hecho por donde el tramo por donde se salen esto oleada elemental legendario el daño elemental siempre infligirá un efecto elemental dentro de tres segundos tras el cambio de arma los pergaminos siempre me van a agarrarlos incluso si no sabe que lo voy a usar pero lo voy a usar sin querer vamos a la a la cosita a la cripta la quita matar bien 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 por donde hay que ir mis queridos amigos al portal morado hay que matar a bueno ya que lib me recuerda al counter no tengo no tengo bala anda a correr a donde están todos los cadáveres y en lo posible no te pases por ese espacio que es como tóxico pudiste decir lo posible es que le habían dado duro contra el muro perdón no me acuerdo del viejo cualidad de que lo va a vos esperate que me están avisando la razón por la que el disco randa web viendo es porque parece que estas a esta hora se están mezclando con sony creo y tienen que actualizarse hola estamos listos yo de seguro no debe ser en bastante tiempo no es que se sabe pero la web es que si hay una actualización que yo no he aplicado por lo que si, tambien y ya voy yo nunca me esperabas porque... Porque la salida hasta acá, podemos esperarte en la salida A cada rato aprieto el control o el shift para tratar de andar más rápido Y pegai el dash Recuerde recoger el cáliz que está a tu izquierda Por algún motivo en esta sala Nos metieron por esta puerta y nos sacaron por la misma puerta Entonces como que igual veo confuso Ah ya, era eso Sí, era eso, sí No es que yo estoy mal Bien, es lo importante Es una posibilidad Recién salió lo hice de que está ahí en vivo ¿En serio? Me estoy muriendo, ayuda La pata arriba Para que no se muera la zorra Suscribas en Twitch No, no olvido Sí, jefe ¿Cuántas tenemos la primera? ¡Uh! ¡Huevón! ¡Uh! La esquive conchetumare Eso fue épico Para mí Aunque creo que igual me cayó al final Énfasis en pico Cabro, así como notas El desafío de ahora no esté muy cerca de los enemigos Porque van a explotar Ok Ah, se los matai Mantenga el distanciamiento social ¡Uh! Dejame que el woodpecker De woodpecker De woodpecker Perdón, me c*** De un elemento arriba De un enemigo Bueno, está afectado Ahora me di cuenta Debí haber mejorado esta arma Soy idiota Idiota Me decía, no sé hablar ¡Ah! Idiota ¡Mmm! ¡Chems! 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 Mmm, bonita ¡Au! ¡¿¡What the f...?! Esta cosa tan la que es menos en los... en los larguruchos del fondo ¡Au! No me dices ¡F***! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, salieron más! ¡Ay! 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 ¡Estos c***os! ¿De dónde salieron? Hola si hay permiso, estoy preocupado ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Los pernos se mueren? ¡Eeeeh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Si no podemos con esta, ya se de que cual va a ser el desenlace de esta partida ¿A ti que te paso? Una pregunta Oh, 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 oh Yo disparo pero me duele el leo Ayuda No, 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 me caí Me gusta disparar desde arriba porque es masco Ok, ya Si ¿Qué? Dios mío, salieron demasiado Sí, ahí veo otro que hace capum capum ¡Hévelo! ¡No sean perras! No soy perra, soy una zorra ¡Hm! ¡Hladrame como la zorra que eres! ¡Aaah! ¡Como un enemigo! ¡Hm! 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 Oh nooo, eso suena muy mal La puerta abriéndose, nomás yo la he escuchado antes Ah ya Por eso suena muy mal Weón, yo siempre me asusto de esa weá Es que, ¿cómo le explicamos el hechizo cómo jugar contra esta weá? Ya listo Yo estoy lista, ustedes avisen Todavía no vayas yo a Kitsu, Kitsu Un fuego artificial Estamos... ¿Estamos, estamos ready? Estamos ready Oh nooo Oh nooo Yo menos me acordaba de este weón Este no ¿Y por qué? ¿Por qué? Como que por qué Simplemente cuando te apuntas con el láser para otro lado una piedra Me gusta esta Ay, ay, ay Ay De hecho también lo pudiste echar pero no necesitamos timing Y ahora aléjense de la piedra porque flota Ahora aléjense del círculo rojo Literalmente aléjense de todo, eso es todo No, dispara a la piedra No, dispara a la piedra Dispara a la piedra que ven volando Dispara a la piedra que ven volando Ay Casi me muero yo Cuidado 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 ¿Qué cosas no? Ay, ojalá, tarda, déjame, tranquilo El problema es que con el gato es difícil porque el gato es como muy no bueno para pelear contra este weón No quito nada No quito nada, ay Es que hay que pegarle al centro que es difícil Es que es por eso que estoy como más abajo tratando de pegarle pero es un hueveo Es que la granada en la base también sirve Oh no ¿Por qué me tira el puño a mí? Porque estoy más cerca, aló Ríeme Qu Vamos Bien, 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 bien Le estoy dando, le estoy dando, cabrón ¡Cabrón, le estoy dando! ¡Carroll, me estoy dando! Vamua Y ahora no tengo bala abierta Cuando usé el estrapón por primera vez Acercate para Jessica Que da el posición Los vamos a matar Ese buen Ese buen Ese buen Ese buen Ese buen me sirve Ese buen me sirve Aquí viene el gran flash Tengo que dar el peso gigante Oh f*** hablando de Oh f*** Vamos 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 que se puede No podemos lograr No podemos lograr No podemos lograr No muerto No muerto No muerto Let's f***ing go Pium 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 Oh 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 No se que elegir Tururú Tururu Tururu O loud Is summer Ninja ¿Liltonal Hermana,essä? Es el tema de Monster Hunter Este va en un cajón Serias No ¿Nosadores Tururú Tururu Tururú Tururu Tururú Tururú una hueá viejísima estoy listo en la que la princesa celestia salta a una caja de clavos que hace animaciones de los poni poni como que a la otra princesa es pana la luna la otra rosada que no se me dice el nombre y la celestia la celestia que salta de la cajita y es clavos y como afak a verán de la chis un más dios está pegando Daño eléctrico No me mienes, no me mienes, no me mienes ¿Por dónde había que ir? ¿Veis el puntito amarillo en el mapa? Ah, ya, entonces En la montaña De hecho, tiene una brújula izquierda arriba Ah, ¿se me perdió? De hecho, ¿por qué ya pasamos? Sí, porque ya pasamos ¡Estoy metiendo, cabrón! Nunca es muy tarde ¡Woo! ¡América! Siempre se puede rescatar a la gente del sistema de educación pública Y que lo peor de todo, fui privada, güey Para que vean que estamos mal El problema es que yo también fui privada, güey Yo también fui privada, güey Y eso tengo como... La oligada ¡Aquí! El cofre rojo a Trash A Trash Ah, ya, me aseguro de que no haya naiden Naiden, listo Voy a buscar el cofre rojo a Trash ¡Ah, coche tu madre! ¿Quién fue? ¿Quién fue el culiao? Este verano está caliente ¡Mierda, güey! ¡Si pudiera esperar! ¡El chico no fui yo! No, fui yo No, fui yo Te estaba riendo con maldad por algo, ese culiao O sea, lo hace siempre No, lo hago cuando hago una mala ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No, estoy listo! Esto está haciendo trampo, güey Te vi Mira, ¿qué es... Un exploit sin un bug bien utilizado? A ver, se le sacara un bug Eso lo he hecho todo Para eso, un exploit ¡Ja, ja, ja! Me gustó hacer eso Eso estuvo choro Me encanta que salgan volando ¡Es bonito! Tiene un exploit que le explosiva en la espalda De hecho, tiene un punto adecuado Que si le pegáis con fuego en el barril Que tiene en la espalda Explotan mucho más rápido Gracias, Joby Con nada Hi, honey Soy pirómano a nivel 3 Según el juego Significa que se hace más daño con guas de fuego Muchillo de fuego Ah, con más daño con guas de fuego Y es por eso que uso ácido ¿Qué? Ah Hay que hay un... La mentira Había un... Había un... Había un... Había un... Un sapo culiao Acá yo un sapo culiao Oh, a ver... No, pero... Yo al menos estoy bien Había... Es que también... Al inicio había un cofre de estos rojos Eh... Es que no solamente les podéis comprar como armas O munición De repente los podéis comprar por el camino Y esas cositas que ayudan No sé, ya lo revisé el menos ¿Al sapo culiao? Sí, al sapo culiao O sea, con la conciencia Ah, me da un pergamón Ah, guau, guau A tu aquí, sapito El sapito me pone de acá Uh Y el... El escorpone... Gah 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 Ahí está, yo soy yo Ahí está No, no era... Ya vamos Yo Ya, disculpen Es que no alcanzo Todo muy alto la hueá, perdón Ah, hueá, no Estamos todos en medio Por este mierda Pulga culiao Paso del... Treino Que chucha es esta hueá Bueno, sí, esa no Va a acusar Uh, un daño de juego Gracias es todo lo que hago las rachdolls ven grenade la rachdolls, ahi esta Miren tanta penita matar a esos zorros we, no son tan bonitos Son bonitos, si... Hay un cojo rojo acá, aquí Ah, uh Nah, esto no es tan bueno Nah, esto no, yo no Ay, coche tu madre, ¿qué fue? ¿Por qué hacen eso, we, son unos culiados? Yo si me muero ¿Por qué te morí? Ah, no, esta sección del moco Ok ¡Gol! No, estoy, culé, ahí estoy Por momentos desde que me lo decían a mí, weón No, como es que me pegó todo Al mismo tiempo, fue como Ah, bien A ti me, a ti me te trató mal Lo sé, por eso, por eso es que me asusté por un momento Y luego quedé como que Ah, claro Tiene sentido Ah, verdad que hay otras personas acá No soy la única, no soy Tengo una energía alrededor mío Sí, sí lo hace Sí lo hace, solamente que ellos están conmigo Eso es todo Ah, tan fuerte estos centros grados Sí Eso, también Recuerden usar sus granadas, por favor Sí, lo estoy usando Espera, dijiste no usar o usar Sí, usar Ah, ya, ok Sí, sí, lo estoy recordando Oh, big boys Big boys No sé qué pasó, fue anticlimático, pero murieron todos Sí Sí, totalmente Eh, hay una cripta también Mmm, el daño infringido No, la capacidad de granada de humo Eh, el orden de energía Sí, 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 sí Yo nunca ocupo el orden, güey Tengo un problema Eh, esa es la, esa es la es De hecho, yo tampoco lo ocupo mucho Lo que mejoro con momentos son las granadas A mí me gusta mejorar el orden Sí Porque eres homo sensual Ah, eh, son piedras No creo que quieran venir Au Yo creo que lo esperaré aquí Mientras leo a mi gente Ah, no, no están conversando Son más rápidas Lo recuerdo Lo acabo de ver Sí, porque me da miedo Y era muy generoso Y ya está más poquita por eso Ok ¿Lo habrán logrado? Me pregunto yo Ah, ok No Para nada Au No 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 Todo Con los puntos Juan Conchito Es que tuve muy mal Un portal En que tuve muy mal Acuera Porque literalmente Entre Y vi Pío No Unas pelotas triple Entonces No Por dónde Pasar Conchito Mare Estoy Buen dale quiero escuchar tus llantos porque me gusta esto porque se llama que es más o menos como dicen los que los japoneses eres s que se murió el enemigo deja un área cruzada después de morir así que cuidado lo que pasa es que lo primero que dijiste fue tengan cuidado lo primero que hice fue pararme directamente a la recorrosión yo quiero ser tu amante bandido se me olvidó bandido corazón, corazón me he herido que si? se me olvidó voy a tojar acá no 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 corazón, corazón me he herido siempre parece este acuculeador pero no me ha gustado nada cabra por supuesto, oh me weon me hicieron cagar ayuda lenta ya ya, tranquila tenera un juego encima, mátenlo era eso ahh es que me atacaron por el otro lado me atacaron por detrás jajajajajajajajajaja mirita no tiene nada maricon was the f misicos salientaranrandom eh y acá hay un perro weon Un bobo El tengo un chido malo, ahí está Voy a ir a revisar que llegaría porque siempre voy a ir a ir REVISA EL PERIMETROOOOO No se ha para ahí, no se ha para ahí Mira, ¿qué hay? La que hay Oh, la que hay que matar Bien, vamos, ahí sí voy Yo voy porque voy Uy ¿Dónde está? Grande pensadora Ahí está ¿Dónde están? No sé dónde están Arriba, sí Ay, arriba Choco Para variar, el CV está ahí abajo 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 ¿Ah, yo? Hola ¿Cómo puedes saberlo? ¡Me están estalteando! ¡Ayuda! Apretando la cepa y ver lo que tienen todos los demás Oh Yo no tengo granadas Easy money, clap, clap Cofre abierto Ah Primero hay que recordar muchas cositas F El orden de los factores no altera el producto ¿Cuáles son los factores? Los elementos que estamos recogiendo ¿Cuál es el producto? Nos vamos a morir Me encanta Me encanta como somos terribles ratas Porque es como que los matamos Oye, ¿no recogieron el cofre? Yo sí Yo todavía no Yo todavía no Yo no Ahora sí A ver El cofre también se abre solo para ti así que Ah El daño elemental cuando se activa Uh, ya, ok Se me cierra Muchas veces me quedo sin... Poder Poder elemental Al... ¿Por qué se... Se disparan, we? Ah, ya ¿Por dónde hay que ir? Pa' acá, ¿cierto? Ya Vamos Al punto amarillo ¿O no? Ya ve ¡Ya mete! Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Bueno, snipe ahí para ir al fondo ¡Fucking... Digic Hunt! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Conchetumare! ¿Qué ha pasado? Me apareció uno de los Thick Boys Literalmente, en el S-igual yo Sí ¡Dame a bola! ¡Vame a bola! ¡Oh! ¡Yo vuelo! ¡Ahí sí! ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k! ¡Hijo de tu f**king! ¡F**k! ¡Hijo de tu f**king! ¡Ah, mira! ¿Qué hay? ¿Eh? ¡Ah! ¡Una bombeda! ¿Qué es esto? ¡Bombeda! ¡Bombeda! ¡Ah, ya! ¡Esto! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Me encanta que puedan hacer estas weas! Es... Parkour, pero más fácil que el otro ¡Vamos a ver! Para mí todos los parkour son difíciles No, pero es que es mucho más fácil Pero ustedes no lo entienden No me compré De hecho esto es el más fácil de dar ¡No! ¡Aa! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡hhhh! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡La verdad que esta wea extra que... No siempre estuvo wea Simplemente que nunca venimos pa' acá Ayuda, me caí No es necesario que tengan que venir para acá Este es el parkour difícil Todos los parkours tienen como un parkour difícil Que tienen un tiempo para hacerlo Y te dan más recompensa, pero no es necesario Puta la wea Voy a hacerlo fácil Que es por esos pilares No es fácil para mí La vida no es fácil Salta, salta Salta, eso No, no da che Con esos pilares, no hay que dachar para ninguno Esos pilares, todos quedan especialmente cerca Y tenés que dachar para el último nomás ¿El yurita? Estaba atrás No, no puedo Dígame, dígame Aguanta, ponerte la pistola Sí, ponerte la pistola Tres Tres Salta para acá Va No le estoy en el dach para ese Me voy a morir Tení que esperar el dach para ese ¿Cómo sé cuándo está listo mi dach? Hay el símbolo azul que está abajo al lado de tu arma Esa como flechita Ah, ya lo vi Salta ahí el primero Perfecto Salta ahí ese Ya Salta ahí el tercero Salta ahí a este Y ahora salta ahí para acá Y de chequeo ¡Ajá! Por fin Oye, te sale algo bueno El talismán contra las maldiciones Acá me dicen Dicen ¿Por qué todos van con el mismo personaje? Porque se supone que a medida que vas para... ¡Ah, conchitumare que me atacó! Falta el yo Se nos ha perdido Perdón Sí Y ahí está el segundo este Perdón Eh, ¿cómo se llama esto? Me dicen ¿Por qué llevan todos los mismos personajes? Lo que pasa es que acá Dependiendo de tu nivel Tú vas teniendo nuevos personajes Sí, de hecho, recién al nivel... Sí, nivel 25 Nivel 40 ¿Nivel cuánto es? Te salta ¡Ay! Sí Ya estoy listo Ya estoy listo Ah, aquí te faltan como 5 niveles para fliquear el bordo No, hay 25 No quiero el guatón, lo yola Para que le se pule en el perro, pobrecito ¿Por qué guatón, po? Estoy guatón Ojalá como hizo lo que... ¡Ah! Cuidado, cuidado Bueno, tengo que reconocer que igual se ve bonito el pecho ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Oh, conchito madre que den 7 HP, weón! ¡Au! Están... ¡Ah! Están fococando los dos gigantos ¡Ah, son 3! ¡Ah! Gracias De nada ¡Oh! ¡Me estoy forzando! ¡Me estoy forzando! ¡Me estoy forzando! ¡Pero no es suficiente! ¡Pero no es suficiente! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡No podemos! ¡Tick boy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién, quién? ¿Quién se muere? ¡Ahí está! ¡Yo me estoy muriendo! Es que pasan demasiadas cosas en mi pantalla como para saber qué está pasando Se ve estar en un HP, weón ¿Están literalmente en uno? Así como... Y se ve esa escala, ¿sí? ¡Changos! ¡Ah! Interesante Hay un enemigo, ¿dónde? ¡Acá! Hay uno atrás ¿Qué? ¿Arás? ¡Ahí estamos! ¡Guau! Lo maté a puro... A puro balazo Voy a un armer acá Ah, pergaminos malditos ¡Ahí está el top! De hecho, la hechizu, la hechizu que tiene una de las weas anti pergaminos malditos Hechizu ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Eh, tú puedes sacarle la wea que querés porque tenés esta cosa que te protege de los pergaminos malditos Yo te recomiendo el primero, para no jugar con las armas que tenés Primero te voy a dar una wea bacán nomás Te voy a dar un pergaminos malditos, pero como he tenido inmunidad a la wea... ¡Para! Juicio final ¡Uh, ese es buenísimo! Cuando la gente está como bajo el 15% de vida, les pegáis como un puro guate y se muere ¡Uh, lindo! Estoy Watton ¡Harty! ¡Un perro watton! ¿En qué niveles estamos? Creo que el más alto de nosotros es como 19 una wea, sí A todo esto, ¿cómo vemos nuestros niveles? En el teléfono no se puede Ah, ya Lo vemos de los juegos No tengo nada corrosivo No tengo nada corrosivo Yo tengo harto corrosivo, así que me vale 3, 3 de corneta Ya Ah, no, claro que tengo que comprarme el chip ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿De qué es eso? ¿De qué meme? Eh, salí del sapo ¿Cuál? La princesa y el sapo ¿Princesa y el sapo? ¿Princesa y el sapo idiota, no, Tatiana? No sé cómo se llama Jajaja, conchetumare Hay un sapo Nunca aprendí cómo se escribe, dice este weón Jajaja AHHHH Ok Bien, la hice de oro, weón La hice de oro ¿Me quedaste mirando? Sí, me quedé mirando Corre yo, corre yo Corre yo A ver cuando se usa su granada, porque es Baby Lassen Tanto que sí era más fácil esquivar ese rayo Lassen Porque al principio, bueno, era un cacho Sí, de hecho, casi sí De hecho, el 90% de las veces que moríamos en este jefe Era poder ser Lassen de mierda Era porque hay que ser muy precisos para esquivarlo Yo creo que le bajaron el chocolate un poco El chucro Ahí viene, ahí viene, ahí viene el cabrón, viene el cabrón Veeeeeh Uouh, cola Cola, al tiro, eso fue rápido Au Es que somos bacanes, pose Ey Me pegó de cuatro lucas weón Estamos bacán, estamos bacán Acá está todo bien, está todo bien, está todo bien, huy, verdad que hay que hacer esa hueá, ja, ja, ya no está todo bien, ya no está todo bien, ya no está todo bien, salto tienes que saltar como un poquito después de lo que crees que tienes que saltar, después, el CEP tiene su explicación, eso yo también lo que hago es saltar para atrás y en el aire vamos más adelante, alguien se murió, alguien se murió, yo no quiero rellenar, ya, ok, vale, oye, bueno te salió, es que si me muero yo, oh, le quedan el poco, bien, como se mueven, me encanta, cuidado, bueno, si viene fase de cola gracias, me hacía falta un poco, no, no, justo weón, justo, wow, ok, eso fue épico no, 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 puta, weón, siempre voy a estar eternamente con esta arma, en casi todos los juegos siempre está en la mejor weón si, pues la es que es la que te gusta a ti pero si encontré como una versión mejor del agua después es como para acá si, por lo menos bueno que agarren ah, ok, shit nos jugamos nos jugamos, nos jugamos yo quiero ese pájaro se ve bonito de rango porque se lo arco con algo en un kung fu karate que se tira y pega para tal pero un caratazo con el ala en un área al frente de él y de hecho no tenéis que terminar de pelear de cerca con el pájaro y el pájaro aún de cerca si alguien enropea un cuchillo de fuego me lo viste por favor no 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 esas weas de antorchas julia no hay se me dio el nombre no es yo paico leo que buena que inmersivo el sonido y que molesto también este nivel me relaja harto los primeros son relajados después se pone más la madre la ambientación de este me relaja es un rojo cuando te va a ir como la aldea de los piratas hay un capa muerto hay un enemigo que se llama capa son los que se roban a los niños son los trapos pero japonés no pero los capa en la cultura japonesa no se acuerdan es cierto si si lo hacen no a todos no a todos porque los jóvenes generalmente generalmente están tranquilos en su lado del río y cuando pasáis al lado de ellos tenéis que ofrecerle algo y si le ofrecís como pepino creo que era su comida favorita te dejan tranquilo hay una cripta y hay un cofre rojo acá también perdón me duele mis molitos me duele mis molitos son molitos? por que te duele los molitos? que hiciste? ni perra idea ahora te están resionando los dolores musculares de la vacuna uy te imaginais? cuáles son las características de los personajes chucha es que a ver el perro es explosivo el ween es full granada full daño con armas el carácter es pelear de cerca ese ween le conviene mucho tener escopetas weas así y el los el leopardo no me acuerdo que chucha hacía pero sé que el gato es para controlar zonas Yarian que es el que estamos ocupando ahora no se nos preocupa mucho con el leopardo como para acordarme que quiera es como su nicho pero bueno si a la ni eléctrica yo creaba como poderes eléctricos si era tipo guajé eléctrica será como seguro así el monje corrupto oh no no hay que dejar que se me aseguren ah hay cangrejito perfecto bien bienvenido a estar el tema en si es que dentro de todo voy a hacer se supone que cuando jugáis en partida de 4 podéis hacer que una especie de build que es build cada uno vaya con un personaje diferente si si es como hacer composiciones de los personajes todo un personaje diferente hay que ocupar dos de uno pero la idea es como combinar los elementos de cada uno y combinar la habilidad de cada uno para evitar que te metan el daño aprendiendo con los shiguiyo yeah esperando a los shiguiyo ahí vienen mira 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 como van a cargar esta hueve que bonito es que cuando recargue le pego un charchazo le pego un charchazo no es que no se ve cuando esta ahí como yo lo veo si si se ve ah si pues pa no es como pa dispara mas por las chuchas ah yaksha boom 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 siempre leo soldado bardo bueno en vez de soldado barbo ah está inmediato con el tema de los roll me cago el roll es mi pasión hay que me está pegando bueno que me están pegando ay ay que me está pegando bueno también no es los bomberos pero no es la cripta de la cripta la cripta 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 y me estoy poniendo ahí llaman eso ahhhh y me mori what yo lo ayude yo lo ayude yo lo ayude yo lo ayude muchas gracias deberían poner alguna idea con alguna especie de escudo me encuentro otro support support es que en teoría el gato es el soporte porque como tiene esa habilidad que amarra los enemigos básicamente los pueden enganchar mientras tu equipo les hace daño pero claro porque jugando a dos maneras pues tú lo que su granada hagan un daño inmenso en área o jugarlo que su que su web de que su verde se preocupe de hacer como todas las webs como yo tengo que tener mi orb hace un montón de daño me quemo pero a cambio mucho más el guana el guana el guana el guana el guana o guana mira ocúpela agárrala y ocúpela un poquito para que veáis cómo funciona como que dispara una hueá de fuego una hueá de corrosiva y ta 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 y tú la recargas y la dispara dos una bala de fuego y una bala de corrosiva y así altera alterna yo quiero un cuchillo no sé cuál es la iguana ah esta 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 es la que claramente fue una iguana espérale conche tumbar el agua loca recargarla recargarla a ver recargar a ver recargar Pobrecito bichito jajajajajajajaja yo hay una pistola y mira aqui tenia otra opcion una pistola de fuego mire y tengo otra opcion deca esta esta me gusta el cuchillo es demasiado bueno no me conviene no no esta con GEMINI pero es muy buena la hueá a donde va Kitsu esta recolectando granadas yo me estoy curando no sé que siempre ayer y dispara en mierda como se va a utilizar porque en el chat igual como el cual es el icono de pero que todos ignoren y todos en su vez en sus personales tienen un poco su personaje pero es como no puede reemplazar está mejor el del c el natural yo debería transformarlo en el disco la región explotar el disco el primer paso es aceptar cállame la cre cállate con chitumare oh oh yo me cayó porque quiero no por ejemplo yo me estoy pegando tu de razón arriba 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 ahhh es el culiao ay ahhh chucha me estoy muriendo ahhh lámparas lámparas ahhh si me estoy muriendo hola muerta tan solitaria oh prim estoy viva i'm alive son dos son dos son dos son dos a cada uno cuidado son gemelos ahhh 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 eso ahhh me encanta cuando me siguen en la wey una tensa no al fin wey en mi cuchillo si no tiene que no tiene gemini simplemente no le puedes poner gemini ya valio verga valio verga mmm siempre ahí está poniendo el es que le está poniendo el pojo pero todavía no ha aprendido cómo hacer de que lo que pongan aquí en el chat aparezcan en el stream así como flotando que siempre veo que los ponen hay que hacer alguna de las otras web de twitch es un widget pero siempre se me olvida buscarlo a mi igual au hay hay y hay muchos monjes corruptos porque está matada vau por aqui tacoyaki con churumare te paso por el nyak son tacoyaki la perra por el KBL ¿Y estos culeados quienes son? los mo Chronicles ayúdenlo ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! Hay que salvarse, guiado Hay que echarse a saca ese buen día Ahí está Ahí está ¡Ay! ¿Qué onda? Pero Chis, tenes que montarle el pelotado Perdón Voy sin querer Entiendo poco de esta wey Y se me confonden los dedos Perdón Ya dijimos, ya es peligrosa esa wey Soy consciente, soy consciente Un cofre rojo acá, oh Sacrifica un pergamino oculto por plata, nah Nel Hay un herrero ahí atrás Ah Vos para allá Que los cuchillos ponen la chucha Ah, no, no los perdí Los reuní con ellos Si, pero un poco Gemini Y decían de que nadie quería Gemini Voy a adaptarse también ¿Quién tú? Nani Ah, canchita madre Chisito ¡Ahhh! No sabía que iban a aparecer tan rápido Mientras más sales Cállate Saber Saber El saber es poder, luego El poder es saber Estoy contento ¿Por qué está contento? ¿Por qué está contento? Es fin de semana Ve un bajón de la perra Yendo por el agua A los misiles Yendo por el agua Yendo por el agua Está ahí listo Ah, son estos culeados los que me están disparando Los angrejitos 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 culeados Mantener el apretado, mantener el apretado, mantener el apretado, mantener el apretado, ahí, eh... eh, 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 ya está. ¡Ey! ¡Ruuu! Ahí está por ahí. Hay otro por ahí. Listo. Voy a con el tiburón. Acá llegó tu tiburón. Ah, ahí está el. Me estoy manejando, porque me ponía un poquito mejor. Un poquito mejor. Y luego me pregunté ¿Por qué me cogeis me chistes? Yo tengo un chido, Mario El chara habla por acuérdense No, pero Voy, voy, voy Hay mucha hueá acá ¿Viste? Yo voy, le toco el potito al kitsu y ya se siente mejor Como en la VR Oh, conchito madre Oh, conchito madre A ver, zapito culiao, ayúdame Triste la perra Llame para la casa ¿Cómo era? Ahí está, F El Maite ya para la casa estáis de la perra Hay que comprar No tengo plata a comprar el yo Oye, ¿qué es esto? Revivir el yo, Vax No, no tengo plata A ver, ¿habrá plata por el yo? 400 416 900 900 No, yo tengo ¿Tú tenís? Ya Estoy pato, hermanito Me pagué el pasaje Me salió caro el culiao por la chucha, güey Ay, Dios mío Ay, acá había más platita, buena Thank you very much Thank you very much Thank you, well, una comisión al toque A ver, no, no, no A ver, no, no y como nota este el jefe final o no o sea que no es no ha ido muy bien pero caché que hay un pergamino que hace que la primera compra que le hagas al vendedor ambulante sea gratis y recién ahora me aprecio para 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 nos vamos a ir a morir bastante interesante y vamos a pasar si sería muy chistoso que lo podamos pasar al segundo capítulo aunque lo que sí podríamos hacer para continuar esto es jugar las versiones pesadillas y todo eso hay dificultades más grandes no 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 en el tiro si yo sé que este buen es peludo Yo en este minuto Tengo ese pergamino que Hago más daño pero recibo más daño Así que me toca mi amor Sí, también La hechizo que nos debe estar metiendo los dos Bueno, es que estamos saltando en la posición Exacto Son tan especiales Vamos Espera, espera, esperen Mira todas las cosas que se pueden ver Información del equipo Puto, puto, puto y puto Ese es todo el daño que hemos hecho Quizás 6 millones Yo he hecho 3 millones 500 mil y yo he hecho 4 millones Oh, qué choro Qué wey, esta opción del hipercarri Hoy día Solamente hoy día Te explico esto rápidamente Es un barquito que tiene varios cañones Tiene que disparar los cañones, es el punto de ir Después de un rato se va a cerrar el barco Va a tener un escudo de agua No le puede hacer daño Y van a aparecer enemigos en el mapa Tenéis que echarte al pulpo El pulpo tiene una bala de cañón Que hay que meter en ese cañón gigante Que está en el medio Y eso le va a romper el escudo Y volvemos a los cañones Y así, así, así Esa es la fase 1 La fase 2 Se rompe el barco La fase 2 Se rompe el barco Va a salir una cara de un tengo Que pone un cañón al medio Y el proceso va a ser relativamente similar Hay que disparar a los ojos de la cara Y esquivar los cañones Y se va a cerrar después con el escudo de agua Hay que matar al pulpo Bla, bla, bla Dos papalelos Si hay un escudo de agua 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 El barco Tenéis que matar al agua En el muelle, punto Ya, ok Ya, vamos 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 Oh no Te ves genial Me encanta Uy, que acaba de miedo Oh no Tú ves Ok Uno muerto Es que dispararle como al oído al cañón Y hacer como el punto de ahí No 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 Ah verdad Aquí hay que atacar a esto Pulpo Esto, esto, esto ¡Voyenme los cañones! Bien, bien, bien. ¡Ah! ¡Oh, chucha! Me quedé sin bala. ¡Ah, que soy idiota porque tiré eso! ¡Pau! De hecho, las granatas sirven para matar los ojitos. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Se queje! Todo regaente. ¡Noooo! ¡No lo alcance a agarrar! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué te reviviste? ¿Por qué no había que hacerlo? No. ¡Ah, se murieron todos ustedes! ¡Me estáis jubiendo! ¡Jajajajaja! ¡Uuu! Yo no entiendo esta buena voz. Me decían que me quedé sin bala. ¡Jajajaja! ¡Ah! ¿Podrá el hechizo matar a los cañones? ¡Nah! Sabemos que no. Una vez, lo bueno, sin polera. ¡Uy! ¡Ay, me morí! ¡La puta madre! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! Talento me pone. Hay que apoyarlo. Eso me dice. Es que, claro, no tenés que revivirte porque estás gastando el material que se usa para subir de nivel. ¡Ah! No sabía. ¿Nunca me dijeron eso? Lo dijimos. No, mentira. Mentira, no me dijeron. ¿Cuáles veces? Mentira, no me dijeron nada. ¡Demasiadas veces! ¡Tantas veces! No. No, no, no. No, no, no. ¿Quién no? No. Simplemente no. ¿Cómo quién no? ¿Quién no? ¿Cómo quién no? ¡Cállate, conche, tu madre! A ver. Escripción. Escripción exclusiva. Escripción Gémini. Ahí está el Gémini, po. ¡Ay, mira! ¡Ahí está el perro culiao! Sí, pero! Si llama, AOH, BAI! ¡Ah, bye! Abay, bye! Bye, bye. Ni, 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 ni... Ah no, el pasaje era el 40, más antes de lo que pasaba ¿Qué me ponen? A ver, cuando voto el gato no lo elijo nunca más, weón, y vamos con el par Baja, parece que tenemos un recién llegado Héroe Pulsa para continuar, Diza Ah Es el tutorial de que tenía otro personaje que voy a elegir Ohhhh A ver, espérate, acá que me dice Ah, tengo que elegirlo sí o sí, conchetumare Después lo voy a cambiar Escape, apriete escape Ah, escape Ok Ah, ese tiene tanto de vida, ese tiene tanto de vida Este, velocidad más... Ahora lo puedo elegir de vuelta ¿Qué es eso? Escudo, ah, tiene más escudo Tienen que tratar de desplegar abajo para elegirlo Sí, sí Estoy decidiendo acá Sí, yo creo... Sí, ok, ok, voy a hacer un guatón culiao hoy día Voy a hacer un guatón culiao, qué weón Está, aprieta escape ¿Ya? ¿Y ahora qué? Oh, ¿no estoy con ustedes? ¿Qué es eso? Nueva aventura arriba Nueva aventura El septamen es gordito El septamen es gordito Somos los gorditos Tengo entendido que este es más rápido, según esta weá Sí, un poquito más rápido Bueno Dale ¿Changos? Lo usé Es puro músculo Es puro músculo Sale para allá La verdad Vamos a... Un microsegundo Ah, no, no sé que no Ah, vamos Fíjate que en vez de usar el orden Cuando apretan la E El guán saca las dos pistolas Armas que tenían los dos espacios y... No me sale apoyo de armas Necesitan las armas uno y dos para usar No sé qué se repite Exacto Que tenéis que tener dos armas, bestia Lo que te acabo de decir No me digas bestia Ay, bueno ya Maltratame A ver, F Ay por dios La primera está loca Manita arriba, manita arriba, manita arriba Manita arriba Manita arriba Igual vos vais a decir genial Me gusta la loca Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Uh, que bacán esta wea Como tiene el cuchillo Loco Tira el cuchillo Tira el cuchillo Como quería hacerle daño a alguien, tírala, punto ¡Eh! ¡Eh! Tiene una voz súper... Súper... Eso Grave Eso, está buena Pero es que no lo puedo ver caminar, no puedo verlo Es muy chistoso ¡Ah, está en inglés! ¡Hay don't speak English! Ah, no lo han traducido, el lema A ver, espérame A pico, el hijo de esta ¿Cuándo el... ah, bueno? ¿Qué? Irrupción de asco, es tan nuevo Creo No, es que... no, es que todas las weas están disponibles siempre Se volvió ninja en la jura que me ponen acá Ninja... ¡Ah, por locuna ahí! ¡Uy, qué onda los saltos que se pega! ¡Qué chucha! ¡Me está cayendo bien el guatón! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Uy! 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 ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Ah! Y cuando... y cuando... y cuando... y cuando... y cuando... y cuando... y cuando apretas la E, tenés las dos pistolas en la mano, así Pero no tengo dos pistolas, pues tengo el Kunai No, pero tenés dos armas A ver... No, todavía no Chacho WTF? ¿Por qué el joven no tiene ninguna? No tengo ninguna, no me ayuda ninguna, así es todo malo Bueno... Ralalos U__ ¡Ohhh! no trabaja y no habría gente pobre o sea es como la mina que decía por qué no simplemente se compren una casa y bueno porque hay gente desamparada llegan ustedes basado en estos reales y cállate en mi copa Es que se ve bonito en su copa A ver, a ver ¿Con qué estoy haciendo en su copa? Hasta el tuyo, concha, tomare No me voy a matar Ah, Zeb, Zeb, eso no No, 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 no En Twitch no ¿Sabes qué? Si, que me manda arriba Acá pone, llegan los héroes, la Shisoo se muere No se puede, literalmente lo que te había hecho Este pato Concha, tomare Esclamamos solamente a la princesa Puta, a Zeb le mostré el TikTok Desde que el porno no se... Si No se ve, creo que se lee ¿Fajal? No, creo que no Tengo buena memoria también, a ver si Hay una crista, no se adelanten Hay una crista, no se adelanten Hay una crista, no se adelanten Si, si, si Lo que pasa es que quiero comprar po' mía Porque este culo... Uh, esposo Hay que matar ¿Y tú? Callao' lacra De nuevo me sale el estado de la resurrección y no quiero esta wea Es buena Yo, si Me reduce la wea de la mitad Y cuando se atacaban, volvían a la normalidad Uy A ratos el... Es gratis Son tres días gratis yo hago, tómalo Tómalo Jajaja Jajaja Man, encima tú que te moría harto también Si Te atrasiviste la chesa y te dijo malo wea Jajaja Jajaja Me... Weon Ah, claro Quedaba gente Ah, me estoy mirando Ah, me morí Me morí Vaya, vaya Que cosas Cúreme Cúreme Ah, me morí Quienes una HP wea Bueno, hay que hablar mirazo wea Me encanta, me encanta esa wea De que el joveno como que estaba ligando No, 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 no Y al final ahí se muere wea Se muero dos veces, gracias eh Está lento Eh, hay una voz vidra Blubrubra Blubrubra Hay una voz wea Hay que matar Uhu Atrás Esta Por favor, dame un huggy wea Uhu T- Extreme digamos que yo y honor pero pero Uygh g Steam El perro me hace sentir poderoso wem No es como el gato, el gato tan deble wem A ver ¿Por qué te metis con mi gato con su tu madre? Deja mi mito, tranquila Ayuda, ayuda, ayuda No tengo municiones El leopardo tenía que ver con Armas de rango, algo así Ahora sí Corre Chizu, corre No, no tengo municiones Deberí subir de nivel cuando podáis Las cuestiones que claramente dicen Tienen más munición de este tipo Ah, ok Que son como De la primera hilera Reiniciar el enfrentamiento y usar No Obtienes inmunidad, efecto lento Es un apudo que le inflige Daño en corrupción El daño se ve afectado por la armadura Ah, interesante Ok El final va acá Hay un cofre rojo acá Verdad que no, era basura creo No, no, era bueno Plata por un pergamino A mí me pidió HP A mí también Este es otro cofre El que está al lado del pokers ¿Dónde estáis mierda? Hay dos cofres rojos atrás Esa es la hueva Aprieta la hueva Para que podamos saber ¿Dónde estáis? Ahí o no Este no Este es malo Ah, ese otro Caja de regalo La luz cosa es como la más segura Porque Tiene la chance Que tenga un scroll De los más bacanos De los más bacanos Los pergaminos Scroll Pergamino Scrolléame esta Cachito, madre No, como se dice Como se dice cuando ha sido Un rol De María Juana Enrólame 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 Medio tema Ya, se fue por el otro lado Me encanta De esa conversación Ay, qué chucha No alcancé a agarrar nada Sí, a mí también Sí, sí, es mi culpa Perdón Infeliz culiao Sí, yo era maraca culiao O sea No está en lo equivocado Igual te emite presión crónica Podría ser maraca Listo Ay, hijo de la trola Me encanta ver los cuchillos Volando por todas partes Weones Estipulantes Ahora Ahora me puedo devolver Creo que un ahí De fuego Por si alguien lo quiera A ver A ver, a ver Yo no quiero No, vos te morís mucho Sale Una mala Una mala Oh, bonito Bum 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 ¿Dónde está el sosio de hecho? Me están disparando Ah, buen Ya se metió No, me salí Nos metimos ya Nos metimos Uno Nos dos se quedan seguros Oh, gracias por decirme O sea, yo iba a ir directo A tirarme ese filo WEN que está girando Pero digo a la gente Que es menos propensa A ver lo que está pasando Enfrente de ellos Ah, 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 ah Me lejo, me lejo Me lejo Ah, dolor Bien Eh, Kunai de fuego Nooo, tuve que tirarlo El Kunai Adiós Kunai Aunque Ahora que lo pienso El Kunai No necesita municiones Cambia de arma Si necesita municiones Un Kunai Solo que no tienes que recargar Porque tiras de uno Nomás Pero si usa munición Puta la hueá Si puede usar munición azul Pero claro Se nota que gastáis menos Porque gastas de uno Ta, 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 ta Estoy pensando Ya, pico No, esta hueá Es muy lenta Si, ya la voy a ocupar La voy a ocupar Ya, ok Vamos a darle Disparo de suerte ¿Qué es lo que es? Eh, crítico Chance de crítico No, pero espérate Que hay dos tipos de crítico Cuando le pegas un punto débil A alguien Que eso es el crítico Y disparo de suerte Chance Chance random De hacer un daño extra Que sería como el crítico En el LOL Y meterle mental Daño mental Hola Dream Bienvenido Hola Dream Bienvenido Estoy en un rincón Esperando Pelotudo Bienvenido La persona que se agarró Mi cola Ay 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 Ok, no Hueón la hueá moleta Raíz Uff Uff Uh, un arco No, pero no No, eh Con el perro No te conviene agarrar los arcos Porque como los arcos Se usan con dos manos No puede usar la habilidad especial Del perro Alguien se eche Ese desgraciado Que está ahí arriba Por favor Ah, y se ocupan Los dos botones Del mouse Cuando está usando Las dos armas ¿O no? Es Pero es raramente No intuitivo Porque el botón izquierdo Dispara la mano derecha Y el botón derecho Dispara la mano izquierda Si Es muy raro No tiene sentido Porque normalmente Claro Aprietas el botón izquierdo Te disparas tu mano derecha Siempre Igual de otra manera Cuando estáis haciendo Esa hueá Lo es para mí ¿Qué chucha? No Apretas Y machacáis Los dos botones Ah, no Matamos todos Te arreguiste Hueón Estoy Estoy muriendo Hola Todos estamos muriendo Es algo de lo que no podemos oír Estúpido ¿Para qué vinimos a esta vida Si no es solo para sufrir? Todo bien gente Me ponecita Morre bien acá Si nos queremos mucho Si nosotros Puta Nos amamos Hueón Completamente bien Recién estamos filosofando Sobre la muerte Pero Todo bien Si, si Todo excelente Si, si Todo bien Todo bien Está perfecto Nada de que preocuparse aquí Nada que ver No había nada acá No Si Había un arco Vamos Manito de perro Patita Este buen Es más fácil Creo Es más fácil en teoría Que lo reculeado No tengo nada eléctrico Yo De hecho necesito Comprar molucción Chucha Puta Es que no me gusta Esta hueá No Si voy a gastar plata Que sea en algo Bueno A ver Este Voy a ir con esta hueá Para sacarle el escudo Entonces Puta Ya es Ya es Ok Vamos a darle No me gusta 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 Se viene Chistumara Algo para contar De la vida Estoy chapico Hueón Por la cagada O sea Yo me preguntaba Por qué Y claro De repente El El lindo Me recordó De que me puso Una vacuna Reculeada Hueón Y me está haciendo pico Y no de la manera Que me gusta Que me hagan pico ¿Cómo que no? No Pues de esa manera No Sin problema Lo estoy haciendo Cagada Ok Yo no Vaya ¿Qué cosa? Vaya ¿Quién lo diría? Vaya Es el micro segundo One que lo puedo parar ¡Oh no! ¿Quién es? ¡Oh! Lo reventó Les dije que era más fácil, ven Y por eso me encanta el perro El perro hace más daño que la concha, tu madre Bueno, aprieta las 6 y mira el daño que ya hemos hecho hasta el momento ¡Oh! Primera vez que hago tanto No, he hecho más ¿En serio? Ah, a todo esto, como nota, pueden apretar el arma, recogerle y botarle el tiro para que los otros los puedan ver Por si no la quieren Porque el arma aparecen para cada uno, aparecen para todos Estoy recogiendo misión, weón, porque estoy más... ¡Cállate, perro, cállate, por favor! No, cállate ¿Qué? Es que el gato no anda todo el rato ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, menos mal! Esta es mi favorita, po! ¡Thank you! Esta me hace feliz, pues bueno Así sí, así sí Así sí se puede trabajar, weón Mi will favorita son los cuchillos de fuego y de veneno A mí esta voy es que no me acuerdo como se llama, eh Yo como momento ocupo los sniper y los arcos, eh Pero me falta setear Es que la verdad a mí... Luego si le falta uno y quiere los puedo ayudar Aprieta base y se marca ¡Ah! Me está ofreciendo ya, mejor esta guá Yo generalmente depende del personaje Como el perro es como de explosiones y escopetón Es que yo me encargo en un momento cuando jugaba solamente con el set Me encarga de soportearlo Entonces este weón estaba dos zico matando weón Y yo lo había matado a los snipers Oñi, oñi, con la V podía usar como una rueda de reacciones Desierto de Anx, sí, 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 sí Anx ¡Ay! 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 ¡Ay sí! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja! Estoy volcando Un saludo ¡Hola, weabuena! ¡Yipa! Hay un poker saca también ¡Hay un qué? ¡Uh! Un sapito Un sapito El sapo con chitunané El kermit ¡Oh, bien! Me salí la primera compra, es gratis, weón Estoy muy... Muy gringonizado en lío kermit A la rena rena ¡Ah! Flecha de nube Aumenta el daño del arma cuando golpeas al enemigo lejos de ti ¡Bien! Hay que matar Si que tuviese una sniper rara con esa arma, esa hueá estaría espectacular ¿A dónde hay que ir a la cripta? Sí Voy a la cripta ¿Qué? ¡Matar! ¡Ay! Es que me pegó, bueno No, lo... los zorros ahora tienen la de que melea, ¿no? ¿Tienen qué? ¡Me pego, me pego, me pego, me pego! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Me pego! Es que nosotros jugamos estos juegos antes de que los actualizaren le metieran más web bonita ¿Vos no me pegó con el atajo? ¿El zorro culeado? ¿Antes no hacían eso? No, este culeado, Dios ¿No hay para el fondo? ¡Au! 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 ¿Me estás focuseando a mí? ¡Sí! ¡Me estás focuseando a mí! ¡Ay! 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 ¡Chau! F, Eensch, Fe ¡Porqué me estás focuseando a mí? ¡Porqué me estás focuseando a mí? ¡Ah! ¡Me pongo nerviosa! ¡No me va a mandar antes de que te salve! ¡Changos! ¡ ricendo! ¡Bueno! ¡Chau! ¡Duramos un poquito menos, parece! ¿ bilifero� socko ? ¡Trip en efecto! ¡Gemi! ¡Cochito oído! Habrá ganar plata Yo había ganado con un gigantesco Liza interpersonal Ah, no, enrevemos, enrevemos, enrevemos Acá dice, hola, buenas, dice el Kelly, dorime, dorime Dorime Benvenute Oh, oh Estás viendo a través de una plumita, pugué Y luego, corralos ¿Los van a violar, cabrón? Les cuento nomás No No Bueno, cabrón Bueno, cabrón, creo que Esta vez, en esta segunda Cosa, dimos más pena que otra cosa Estuvimos más cerca del final En la primera, en esta Creo que dimos aún más pena Y vergüenza, y todo Pobre Pellito En serio, solo eso, ¿me va a dejar mejorar? Pero si tenéis más cosas arriba Todos los que tienen la de esta arriba Lo podéis mejorar Ah, vaya Se mejoran más de una vez todas las cosas Bueno, ya Cosas que pasan Muy claramente hay un número De uno de cinco Dos de cinco Tres de cinco Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Porque estoy cagada de hambre, la verdad Y ya El nivel de vergüenza Como que ya Me está Llegando a la nariz ¿Qué tiene que ver eso En tener hambre? Ah El olor de la vergüenza No sé No sé Me refiero al juego, idiotas Bueno, gracias a todos los que estuvieron mirando Y nos estaremos viendo en un próximo directo Cuídense Chao, chao Pídense, pues cabrón De mierda Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Oye, yo les mando saludos Yeah